La invitación está hecha para todo el pueblo de Misiones, especialmente, que son la gente que participan mucho en nuestra fiesta, la octava edición y demás. Está decirle que hay muy buena publicidad a nivel medio, especialmente agradecerle a los medios por la convocatoria, que son los que dejan en alto nuestra fiesta, que son los que llevan adelante, que nosotros podamos tener buena difusión de nuestra fiesta. Y está más invitable a todos y la fiesta arranca el sábado después del mediodía. Intendente, ¿qué vamos a encontrar en la fiesta? Y en la fiesta, el sábado vamos a encontrar la exposición de la Asociación Rural de Misiones con la EFA San Cristóbal, que van a hacer demostraciones de presentación de animales de la zona, productores, demostración de esquila, de cómo se trabaja con el ovino. Y después sigue Misiona Mercosur, cierra Misiona Mercosur con Fabián Mesa. A las 22.30 arranca la elección reina con un grupo musical, Gerardo y su grupo, cerrando para las 3 de la mañana. ¿Cuántos corderos aproximadamente habrá disponibles? Nosotros este año pusimos un tope de 100 corderos por el tema económico, por el tema del precio mismo del cordero, para que sea... Nosotros estamos comprando a 300 pesos el kilo de cordero y estamos vendiendo a 300 pesos el kilo asado también. ¿La producción del cordero es de la localidad o comprando a otro lugar? De Faccinal, Faccinal, nosotros estamos sacando para esta fiesta 43 cordero, que está confirmado y ahí traemos de profundidad, que es nuestro vecino, profundidad, Tacuaruzú, la colonia ahí, creo que va algo de Candelaria, y es todo de la zona. Recién lo escuchaba, la principal producción que tiene Faccinal, ¿no dan abasto? No, no estamos dando abasto, pero los productores no trabajan para fomentar el cordero, para tener por cantidad, están saliendo cordero y están vendiendo. Nosotros trajimos hasta abril al mercado concentrador y nunca pudimos dar abasto al mercado con la producción de cordero. ¿Y esto representa una gran complicación para el municipio? No, complicación no, un desafío, porque hay que trabajar más con los productores para que los productores se incentiven más y vean que el cordero es la carne del futuro a comer, porque si nos damos abasto ahora, para la fiesta mismo, pensábamos que íbamos a tener todos los corderos de Faccinal, pero por la producción que están vendiendo a Posada, a la zona de Aderaña, ahora en la fiesta tenemos 43 corderos más de Faccinal. Bueno, contento, feliz de estar presentándola, como decíamos hoy, le ha cambiado la cara a la identidad, digamos, de la ciudad de Faccinal esta fiesta. Así que bueno, estamos empujando, apoyando, a pesar del contexto va a salir dos días, no solo las fiestas, sino que también hay distintas experiencias que se hacen, bueno, como es la esquirla de las ovejas, hay un trabajo también que están haciendo la gente de Doma y que van a estar haciendo el día domingo. Bueno, hay un combo interesante, digamos, que le da distintos matices y una oferta muy interesante para que la gente pueda ir y disfrutarla, ¿no? Hoy domingo. Estas fiestas están siendo un motivo de congregación, de movimiento en toda la provincia. ¿Tienen registro de cuántas fiestas provinciales hay? ¿Cuántas faltan todavía para completar todos los municipios? Sí, estamos trabajando con la Cámara de Representantes en un registro, ellos nos han ido acompañando muchísimo, hicimos mucha sinergia ahí en lo que tiene que ver con la comisión, digamos, que va declarando la fiesta de interés provincial y estamos haciendo un registro de toda la provincia de cuántas fiestas hay. Esta es la época más fuerte, ¿no? De noviembre, diciembre, enero es la época de más fiestas populares, las fiestas provinciales. También está la fiesta nacional de la yerba mate, que también es este fin de semana. Así que, bueno, vienen y muchas todavía faltan, debe faltar por lo menos un 40% que se van, generalmente se hacen todos en fin de año, la fiesta de la Navidad es una de las últimas. Así que, bueno, la expectativa es alta, ¿no? Porque esto no solamente congrega a la gente del pueblo, de las ciudades vecinas, sino que también, bueno, es una convocatoria también a nivel provincial. Y en cada fin de semana es un atractivo más para los turistas que nos visitan en los fines de semana, en el concepto de escapada, ¿no? Tanto a la ciudad de Posada o a Iguazú, que es donde llegan los aeropuertos. Bueno, la gente puede moverse con facilidad e ir también y disfrutar de estas fiestas. Sí, está bueno que suceda eso en una época de crisis, pero también es una oportunidad para los músicos de Misiones, que tienen que trabajar. Ustedes siempre me vieron a mí hablando sobre esto, sobre el trabajo del músico misionero. Y yo creo que hay muchos proyectos en la provincia de Misiones que hace rato vienen participando en la mayoría de las fiestas. A mí me toca ahora colaborar con la gente de Fachinal, en la fiesta del Cordero, que es una fiesta que hace 8 años se hace ya. Estuve en la primera edición y, bueno, me hice muy amigo de la gente de la fiesta, de la comisión. Así que este año, ante la duda de salir o no de la fiesta, me puse a trabajar con ellos también para que salga la fiesta. Es una fiesta emblemática acá de la zona sur de la provincia. Bueno, y todas las fiestas importantes. Me toca también ser parte de la grilla, personalmente, de la grilla del Festival del Litoral. 50 ediciones del Festival, la edición de oro. Así que con mucho orgullo estoy ahí, en ese festival tan preciado por todos los misioneros y toda la zona del Litoral, ¿no es cierto? Hablabas de la crisis en general, ¿cómo le tocó al músico misionero todo esto que pasó en los últimos temas? Y como todo, como a todo el mundo, imaginate vos que, ante la crisis, yo creo que la gente, lo primero que asegura es la comida, ves que te va al supermercado, los mayoristas a comprar, y después ya la fiesta, obviamente es lo último, ¿no? Pero bueno, por suerte, hay muchas fiestas de la provincia que no deben caer, tienen que sostenerse, porque es el trabajo nuestro de los músicos, no solamente de los músicos, de toda la gente que trabaja en una fiesta, en un pueblo, una ciudad, se mueve toda la ciudad, ante determinado evento, así que es importante sostener esto. Así que bueno, es difícil, pero estamos pasando un momento también de una oportunidad de que los músicos de Misiones trabajen en las fiestas, es algo que yo reclamaba siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!